Bueno chicos, pues vamos a hacer entrega ahora de un pequeño recuerdo que hemos preparado, un diploma y una fotografía que luego se olvida cogerla siempre, que la tengo yo aquí para todos vosotros y sobre todo quería darles las gracias por estas dos semanas que habéis pasado intenso calor, porque este año ha sido súper fuerte el calor y no, no sé para tanto, pues agradezco vuestro esfuerzo y que hayáis contribuido a una parte tan importante de la recuperación del patrimonio de Adama. Yo estoy contentísima de verdad de teneros aquí y de que cada año sigáis viniendo las mismas personas porque creamos una pequeña familia, o una gran familia porque cada vez somos más. Así que como digo, pues muchísimas gracias y todas las palabras que tengo son siempre de agradecimiento a vosotros. Gracias. Bueno, como siempre tenemos que volver a arrepentirnos y sabéis que vuestro esfuerzo, vuestra colaboración sigue siendo tan importante para estas campañas de trabajo que hacemos durante el verano con ese buen ambiente, con esa convivencia estrecha y con esa solidaridad que yo creo que a veces es lo más importante en un trabajo que sin ser especialmente duro, alguien lo ha hecho, se ha hecho duro, ¿no? ¿no? Nadie. Sí que es verdad que lo hacemos bajo una climatología bastante acusada como es principalmente el sol y la alta temperatura. Y eso hace que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, el vuestro especialmente tenga un gran valor para Adama y para los salveños, especialmente para ese yacimiento de la pared que cada día, que cada año vamos viendo una nueva luz, un nuevo hallazgo, un nuevo urbanismo, una nueva historia. Estamos hallando, recuperando elementos, arquitectura, muros, suelos, pavimentos, casas del siglo VIII y del siglo IX. Eso no está al alcance de cualquiera. No todo el mundo puede trabajar en estos yacimientos en esta séptima. Por eso decía que es tan importante este trabajo y es tan importante que estéis vosotros aquí. A los que siempre estáis con nosotros, a los arqueólogos de siempre, a Gerardo, a Juan Antonio, a Ginés, a Mireya, a los voluntarios que siempre estáis también con nosotros y a todos los colaboradores nuevos que hay venido este año, yo diría que si en algo fallamos, si en algo podemos cambiar, podemos mejorar, lo tenemos que decir. Tenemos un grupo, fui por ahí que era muy serio al principio, pero bueno, creo que puede seguir dando juego y esas aportaciones que las tengamos. La idea del ayuntamiento, de la concejalía, es eso, mejorar cada año. Sabéis que este año habéis tenido cremita, incluso hay tan cremita, eso es importante. Y bueno, esas mejoras y cualquier otra que nos parezca, es importante que lo sepamos para eso, para que cada día con ese esfuerzo, ese trabajo, tenga también ese pequeño reconocimiento en mejoras de cualquier tipo. Yo como siempre agradeceros el trabajo que hacéis y agradeceros vuestra amistad y vuestra confianza siempre con cada año, esa respuesta masiva. Que sé que cada uno, en la medida que puede, alguien tiene que ir a Cartagena como hoy a Emilio, tiene que hacer el Tfg, tiene que hacer a profesores, pero siempre están ahí, si puede ser, a segunda de la mañana. Y eso es muy importante para Alhama, para los profesores alhameños y para nuestro turismo. Muchas gracias. Gracias, Pepe, como siempre, por tu invasión en el trabajo diario, por mejorar nuestro pueblo, mejorar nuestra cultura y sobre todo nuestra historia. Y ese mismo agradecimiento que hacía Alicia a todos vosotros, de todas vosotras, pues, es la que a mí, como máximo representante del pueblo de Alhama, pues, os tengo que hacer a todos. A los que sois nacidos aquí, a los que venís también a pasar unos días con nosotros, con sol, con calor, pero por todo también con muy buen rollo y muy buen ambiente. Yo creo que ese agradecimiento contaba a Pepe y ahora mismo, pues, la situación en la que se encontraban, por ejemplo, los yacimientos en el Chivero del otro día y cómo habéis dejado a pico de rollo, a pico de rollo, ahora mismo, el yacimiento allí arriba. Entonces, ese trabajo, con esa ilusión que habéis hecho, es un recuerdo que año tras año tenéis vosotros, pero siempre se quedará en la historia de nuestro pueblo también, igual que la historia que está ahí en el Chivero. Por eso, muchas gracias y gracias de corazón a todos los futuros y a todas vosotras. Muchas gracias. Vamos leyendo los diplomas, os recomiendo los diplomas, mi foto no se los pide, porque tiene alicia. Laura González Montoya. Rida Malawi. Enrique Ferrati. ¡Ya está! ¡Ha sido breve! ¡Vamos a Martínez López! Alberto Barín ¡Bienvenido! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ríe! ¡Woo! ¡Bien! ¡Hablo Figuera Fernández! ¡Bien! 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 ¡Hablo! Santo, difficulties! ¡ occurrence! ¡sering! ¡Se ve! ¡Sie ve! ¡Sie ve! ¡Sie ve! ¡Sie ve ¡Gracias! 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 Es precisamente el de Pepe, así que José Valle Cerrano... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Hay un mensaje que me puedo mandar para acá, y es que ya hemos visto, me levanté la escalación de un pichón, que está la última foto de ese sí que ha estado haciendo. ¡Por fuera! ¡Por fuera! ¡Ajá! ¡Me colocaré mi francesa something! ¡A los chicos que han colaborado, si te recyras! ¡Se ve como una selema una hora! ¡Vamos! ¡Gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se ha empezado un buen abrazo! ¡Madrena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!